Buenas tardes, soy David Crespo Negra y estas son las noticias más importantes del mundo judío el día de hoy, solamente en Enlace Judío. El gobierno de Israel planea cerrar los cementerios durante la conmemoración de Yomas y Karom la próxima semana, como una medida para evitar la propagación del COVID-19. Ya son 184 muertes y 13.942 casos de coronavirus en Israel, un total de 4.507 personas. Se han recuperado de la enfermedad y 139 se encuentran en estado grave. El Ministerio de Salud de Israel aseguró que un total de 12.281 pruebas de COVID-19 se realizaron el lunes, lo que llevó al país a una nueva marca en dichas cifras por jornada. Según una encuesta publicada este martes, el 62% de los israelíes aprueban el nuevo gobierno de unidad forjado entre Benjamín Netanyahu y Benny Gantz, mientras que el 22% se opone. En su primera declaración pública al respecto, Gantz aseguró que hubo quienes deseaban una nueva elección, pero que él eligió con su decisión proteger la democracia y luchar contra el coronavirus. Por su parte, Yair Lapid, ex aliado de Gantz, dijo pedir perdón a todos aquellos que votaron por Cajol Labán, calificando al nuevo gobierno de unidad como el mayor fraude en la historia de Israel. Antisemitas irrumpieron durante una videoconferencia en conmemoración de Yom HaShoah, celebrada por la Embajada de Israel en Alemania, lo que llevó a la suspensión temporal del acto. Fiscales de Alemania presentaron cargos por homicidio y tentativa de homicidio contra el presunto agresor de una sinagoga en la ciudad de Halle en octubre del año pasado. El sospechoso del ataque con un machete a la casa de un rabino en la localidad estadounidense de Montse, en diciembre del año pasado, fue declarado como mentalmente no apto para juicio. Estas fueron las noticias más relevantes del mundo judío, solamente en enlace judío. Para más noticias, suscríbete a nuestro canal.